Ayer a nivel nacional tuvimos 4.300 contagios de COVID y este tema es importante porque sí, sí estamos teniendo un repunte en la República Mexicana, sí lo estamos teniendo. López-Gatell, nos caiga bien o nos caiga mal, lo había advertido que hacia esta temporada podría venir un repunte. Mire, le quiero presentar una tabla de las últimas tres semanas, comenzando el 30 de mayo y nos permite ver, vea la primera, la segunda columna, después de la columna de las fechas, vea la columna que dice casos al día. Y usted puede ver por ahí, ignore nada más el 1 de junio que ahí es un tema extraño, en este manejo extraño de los datos de la Secretaría de Salud, pero mire, vea cómo nos veníamos manejando en promedios de 2.800 a 3.200 contagios por día. Ese era nuestro ritmo, 2.800 a 3.200. Fue el número que trajimos en mayo, yo se lo mencionaba de manera frecuente, de 2.800 a 3.200. Pero luego, si usted observa a partir del 8 de junio, el promedio de contagios va para arriba y se empieza a mover entre 3.400 y 3.600, 3.400 a 3.600 casos. Y estamos llegando ahorita a un promedio con el que estamos cerrando la semana de 3.800 a 4.200 casos por día. Son contagios por día. Si estamos teniendo un repunte, no en todos los estados, no en todos los estados. Puebla es uno de los estados que medio se va salvando, pero de cualquier manera también Puebla ha tenido un incremento en el número de casos. Puebla en mayo se movía en promedios de 28 a 30 casos por día y ahorita, esta semana, nos hemos movido en promedios de 40 casos por día. ¿Qué le quiero decir con todo esto? No porque su mamacita, su abuelita, su pareja ya esté vacunado o vacunada, le dé vuelo a la hilacha. No lo haga, por favor. Sígase cuidando con su cubrebocas. Siga evitando reuniones. Siga evitando ir a tumultos. Porque si esto repunta, nos van a volver a guardar y nos van a volver a parar la economía con todas las consecuencias que ello tiene. Le doy este dato, le doy este dato porque sí, hay una realidad. Estamos teniendo en este país un proceso de repunte. Veremos cómo es el comportamiento para la semana entrante.